A cada paso que doy, un nuevo libro se abre ante mí Para contarme mil historias, aprendiendo a vivir Los maestros de mis sueños, son ahora luna y sol Ahora vivo atrás del suelo, ya no vuelo sin motor El camino corto es, el más largo si miras atrás Los recuerdos siempre flotarán Y los sabios de alrededor, te aconsejarán dónde ir Cruza de personalidad, que no alteren tu rumbo a seguir Aladino del destino, difícil de regatear Tres deseos tras la manga, solo uno has de comprar Hay quien paga por un sueño, otras pagan por volar Yo elegí el caerme, para aprender a levantar El camino corto es, el más largo si miras atrás Los recuerdos siempre flotarán Y los sabios de alrededor, te aconsejarán dónde ir Cruza de personalidad, que no alteren tu rumbo a seguir El camino corto es, el más largo si miras atrás Los recuerdos siempre flotarán Y los sabios de alrededor, te aconsejarán dónde ir Y los sabios de alrededor, te aconsejarán dónde ir Cruza de personalidad, que no alteren tu rumbo a seguir Que no alteren tu rumbo a seguir Que no alteren tu rumbo a seguir Cruza de personalidad, que no alteren tu rumbo a seguir